Con el objetivo de promover la cultura de la prevención ante los posibles desastres que puedan presentarse, se llevó a cabo el Seminario de Materiales Peligrosos y Administración de Emergencias Químicas, a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Fernando Porras, subdelegado de Inspección Industrial en el Estado, informó que es la primera vez que se lleva a cabo un programa como estos en el municipio, ya que en León y Silao ya se realizan estos seminarios. Quiero decirles que a nivel estatal tenemos un padrón de aproximadamente 350 empresas con actividades altamente riesgosas, de las cuales alrededor de 40 se asientan aquí en el municipio de CEDA. Es por eso que las convocamos también a estas empresas a que participen en nuestro seminario con el fin de que se promuevan, se preparen para, en primer término, no tener una emergencia. En dicho seminario que tendrá duración dos días participa personal de empresas celayenses para que con estas ponencias adquieran el conocimiento necesario para saber actuar durante alguna fuga o derrame de una sustancia química dentro de la misma y estén preparados para atender la situación de la mejor manera. Entonces es por eso que es muy importante promover esta cultura de prevención ante una posible emergencia. Es por eso que estamos hoy aquí en Celaya y es por eso que espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes, jóvenes ingenieros ambientales que están próximos a acabarse. La verdad, ustedes son ahora sí que los promoventes de esta nueva cultura, la verdad, por la prevención. Ismael Pérez Ordaz, presidente de Celaya, expresó que este seminario permite actualizar al personal de las empresas y así reducir el índice de accidentes en las mismas. Destacó que nuestra ciudad se destaca por ser un municipio industrialmente. Hoy la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, a través de este seminario, ha decidido que sea aquí donde se encaminen las acciones que habrán de redundar en una mejor respuesta a las agencias químicas y contingencias ambientales. En Celaya estamos preocupados y ocupados en el tema, asumiendo la responsabilidad en la capacitación y en la coordinación. En la Cámara, Roberto Gallegos, para Vianoticias, Karen Delgado.